¿Cómo hago esto, tío? Yo esto, ¿cómo lo hago, tío? Yo tampoco sé cómo hacer el lío, no pasa nada. O igual es de os esto. El lío cae de cajón, que es mío. No sé, espero que sepáis apreciar mi arte. El mío sí que es una obra de arte. El mío no, pero me ha hecho gracia. El mío está topeo. ¿Qué es esto, chaval? Ah, vale, ya sé que es esto. ¿Qué cojones? Ah, no, no es este, es el otro, ¿no? No sé si le tocaría a Cameron el mío, pero... ¿Qué cojones, tío? Luego cuando estéis, dar la Enter, ¿eh? No, mira. Dios mío, el mío se va a dar mucha miedo. Se llaman ahí. Está sonando ahí. Cuando terminéis, le podéis dar a terminado, abajo del todo, ¿eh? Ya sabemos, pero tú le dices, mejor no acabamos. Es por Camilo. Qué bueno, no lo sabe. Hostia, ¿y esto, chaval? ¿Qué cojones está haciendo este pao, tío? ¿Y este? Yo no entendería. Dice, es que se te refugia que este. Está chupando algo. Además, este pulano, ¿qué está haciendo, tío? No, ese no sé yo si está chupando algo. No sé si está escribiendo o está chupando algo. Vale, yo sé. Yo he puesto lo que pienso, que yo no tengo ni puta idea. ¡No, no! No, no me dio tiempo. Vamos a ver. Este es el más gran último. Ahora, ¿qué ponen? Ahora, mira, ves ajustes del árbol. Le voy a dar a empezar y va a salir ahí. Púrpura. Yo le dije… Un equilibrista en una piscina. Como si alimista no me llegó, ¿eh? Yo puse en eso coche en el agua, ¿sabes? Porque es un puto coche para mí. Persona arriba, coche agua. Coche agua, sí. Claro, mira, yo puse un pavo surfeando en un coche a punto de caer por un escantilado. Pero coloreado y todo, madre mía. Buenísimo, tío. Un tío surfeando un coche a punto de caer por un escantilado. Ahí nos. Este es el que me tocó. Amo esa paga. Oye, buenísimo, tío. Muy buena. Buenísimo. Paladero ciego. Exacto, exacto. Vale, ahora te voy a enterender el estilo. Liching, chaval. Sí, Liching, exacto. Sí, Liching, chaval, tío. ¡Gracias! Liching, chaval, ¿qué es ese? ¿Qué es el pan, joder? Liching, panadero era lo que iba a poner. Ya se me gusta. Pero yo no sabía que era una barra de pan, vale. Era eso, poner un zurullo. Lo siento. Lamento, micos. Esto era... El rubio escribió la palabra que era de escribir era el mío. La lengua es brutal, compadre. Rubio escribió la máquina de escribir. Rubio escribió. Qué bueno, joder. Me encanta. Ratata. Ay, qué buena, caña. Esta es mi obra de arte. Pues mira, yo por las pletas puse esto. Tío, buenísimo, tío. Oye, son putas obras de arte, tío. Ratata ha capturado. Buenísimo, tío. El vaso menos, el vaso menos. Joder, qué grande, tío. Pikachu, ¿qué es esto? ¿Qué es, tío? Iba a decir el Ectabus, tío, yo. El Ectabus y Pikachu. Es el Ectabus, tío. ¡Es el puro Valor al tío! Es el del Chacoveo, tío. ¡Oh, qué guapo, chaval! Tío, pero tú dibujas tan bien. ¡Qué guapo, chaval! ¡Ay, puto lápiz! ¿Por qué hago círculos y líneas? ¡No me da tiempo, no me da tiempo! Es esto. Hostia, ¿qué coño es esto, tío? Esto. Esto no iba de peris, ¿no? Ni nada. No, no, no. No, no. Esto es libre al predio. Ok, ok. 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 Hostia, tío. Pero qué rápido cambia lo medio tiempo. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto? Eh, yo no entiendo esto, tío. No sé qué. Pone streamer top entre paréntesis, tío. Ah, amigo. Es lo que hay, tío. Es un streamer bueno. Si no entiendes, tío. Tengo que buscar ese pavo que no conozco, tío. No te va a dar tiempo, tío. Tienes que dibujar al Archie Games, entonces, tío. Si es un streamer top. Claro, tío. A ver qué me aparece en Google, tío. Hostia. Tienes que dibujar al Archie Games, tío. Ya está, ahora ya. Creo que estoy orgulloso de mí. Es una mierda, tío. Parecía que yo hago nada dibujado. ¿Qué coño es esto? ¿Qué me ha acabado de currar uno? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto no sé qué es, tío. A ver. A ver. No, yo creo que es esto. Me voy a poner los detalles de GTA. Mejor se me da es poner el pito. Ah, tío. Lo que me acaba de salir aquí. ¿Qué coño, tío? Con mi puta madre soy inútil, tío. Es lamentable, ¿eh? El puto dibujo que estoy haciendo es jodidamente de una persona con problemas en la cabeza. No creo que sean peores problemas míos. A mí me lo habéis puesto difícil, pero yo creo que me está quedando bien. Bueno, yo creo que el mío está quedando chulo, tío. El mío está jodido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora ya se entiende. El dibujo de mi... De mis mejores dibujos históricos, ¿eh? Bueno, menos la cara. La puta mierda de cara, tío. ¿Cómo resolviste este dibujo? Es el mío, cuidado, eh. El equipo de cuerpo es peor, seguro, tío. Lamentable lo mío. El dibujo estaba guapo, pero acá se fue un poco mierda. Por este último dibujo, lo siento. Perdona. Luego veremos, no te preocupes. Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Sabemos que tienes problemitas. A ver, que faltan dos ahí que están en el último dibujo. Ahí está, ahí está. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Sí. Sí, sí. Unos lácteos. Tengo que me esfuerzo tanto. Hasta Momo deja de jugar para ver esto. Ay, nice. Mayina peleando con T-Rex. Mira, mira, mira. A mí no me llegó eso, ¿eh? El dibujo que me llegó a mí. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, pues! ¡Qué caridad! Yo no... El mundo se cambió, pero bueno. ¡Oye, el dragón está guapísimo! Dragón es amigo de un pollo. ¡Oh! ¡La puta! ¡Tú cómo, cómo, cómo! ¡La cabeza, chaval! ¡Qué guapísimo, guapísimo, chaval! ¡Cómo nos lloraste la cabeza, perro! ¡Eh, señor! ¡La cabeza sale con un pollo, tío! ¡Qué hile histórico, eh! ¿Cómo vas? ¡Joder, tío, cabez! ¡Me tocó a mí, tío! Ahora entiendo lo de los tres ojos. ¡El rojo es un cagazo que es tres ojos, sí! ¡Sí, yo hice lo mismo! ¡Es guapo! Un perro de tres ojos cagando. ¿Ves? Dijo lo mismo que yo. ¡Grande! ¡Sono los dioses de los perros! De tres ojos y tres patas, por cierto. No me había dado cuenta, pero sí. Un ratón se ve por la perspectiva. Omega Perna, haciéndose el guay. ¡Ah, vale, vale! ¡Esto es tuyo, Dani! ¡Esto es tuyo, Dani! ¡Claro que soy pana! Yo lo tengo que buscar. Mira lo que me llegó a mí, eh. Porque yo puse este streamer top, tío. ¡Claro! Yo busqué en Google, tío. ¡Eso es un horror! ¡Mándale eso! Aquí haciendo un hot two, creo. ¡Es que eso me iba a pedir real. ¡Es que eso me iba a pedir real. ¡Este es el huevo más! ¡Pero sabes qué parece! ¡Parece Hitler, tío! ¡Parece Hitler, coño! ¡Sí pasa una cara! ¡Es un mostacho! Pero está por fuera del jacuzzi. ¡Es que le transparenta, tío! ¡Los pelillos! ¡Están chupando un pie! ¡A este llegó bien, tío! ¿Sabes lo que me ha gustado, Painas? Te vas a fijar ahora. Están chupando un pie. Exactamente, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡En mismos colores, Painas! ¡Hombre, claro, es Trump, tío! ¡Claro, Trump! Están chupando el pie de Snoopy. ¡Es Snoopy, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es Snoopy diabólico, tío! ¡El puto Zodio siempre tocando los cojones, tío! ¡Qué las putas frases! ¡Puto mierda, tío! Pero es verdad, parece Snoopy, que era blanco. Este es un Snoopy... ¡A mí me ha molado, tío, diabólico! Un coche de la otra escuela que se anda con un caballo. ¡Eh, Lacho! ¡Eh, qué legacia tienes el caballo, eh! ¡Cuidado! ¡No, no, es suave! ¡No, no, es suave! ¡No, no, es suave! ¡No, no, es suave! ¡Es tampoco una vaca! ¡Madre! ¡Casi ya te lo ponés tras una vaca! Aquí viene donde cague la cara. Lo demás estaba bien, pero la cara se fue conmigo. ¡Es una mariquita! ¡Sí, es una... ¡Es una mariquita gorda! ¡Está guapa, tío! ¡Está muy bonita la vaca! ¡Gracias, Camel! ¡Tú sí que sabes, Camel! ¡Me llego al colegio! ¡Mira las ures, eh! ¡Chaval! ¡Poco se habla de las ures! ¡Hostia! ¡Esta frase estaba ya, eh! ¡Está loca, tío! ¡Pero que esa frase ya estaba! ¡Ele he día, ok! ¡Que me voló! ¡Mira el dibujo de Camel! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un gondi, tío! ¡Un gondi con forma de vaca, chaval! ¡Fíjate en este dibujo de Camel! ¡Fíjate! ¡No, acá haciendo girar la tierra! ¡Dios, qué mierda! ¡Y me los sufres! ¡Me los sufres, tío! ¡Y los ojos! ¡Es una hiena, tío! ¡No es una vaca! ¡Es el desnodibumbre, tío! ¡Mierda, que se ha caído el tiempo! ¡Y no se me ocurre! ¡Mira para la estantería o algo, tío! ¡No, Apple Podcast! ¡Yo creo que lo he escrito mal! ¡Miré para la estantería y tenía eso ahí! ¡Wow! Lo mío es con H, ¿vale? Si le toca a alguien, lo siento. Gracias. Esta no, esta es mi tiquisina. Muy buena peli elegida. ¿Verdad? Según que es la mía. Lo veremos. O la mía. La mía del peliculón, ya te lo digo. No, no. Yo espero que lo pilléis, tío. Por favor. ¡Dios! Aromónigote. ¡No! Tenía el puto cubo de pintura. Es elegido, tío. No me da tiempo. Sí, si me da tiempo. Yo creo que se entenderá. Yo creo que lo mía también. ¡Qué coño! ¿Qué cojones? Sé que es eso. ¿Qué coño es esto, chico? Yo no sé qué es esto, ¿eh? El Capitán Pescanova. Entonces está riendo. Hostia, cabrón. Ese es el mío. Piensa, piensa, tío. ¡El Capitán Pescanova, tío! Yo no sé qué es lo mío, tío. Yo sé qué es. Por cualquiera. Que se acaba el tiempo. No, no. Ya sé. Ya sé cuál es. Ya se confía la referencia, creo. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto, tío? Yo creo que ni la vi, esta. No, no, Camel. No sé, tío. Puse el nombre por poner, ¿eh? Yo creo que ni la vi, esta, tío. Parece otra cosa. Parece un zorro, tío. Lo que un zorro no es un zorro, ¿eh? Sé lo que estás haciendo. El mío. Sí, tío. Mi película. Ya sé qué peli es. Es la peli favorita de Pyro, ese niño. ¿A que sí? No, no es la peli. La favorita. Pues la favorita. Pero sí, casi. He comentado la última vez. Qué mal. Yo todo lo que he sabido hacer, ¿eh? Lo siento, chicos. Yo lo siento. Yo quedo así. Es que la cabeza me fue imposible, ¿eh? Vale, esta sí sé cuál es. Vale, esta creo que también, tío. ¿Esto qué es? Espero que sea esto, ¿no? ¿Esto qué es, tío? No es la que pienso. Esto no sé qué película es. Esto es un putísimo drowsy lo que estoy viendo. Creo que es el de Oz de algo. Igual es un nipo. Sí, sí, debe ser el nipo, tío. Tiene cara de drowsy, total. Pues no te voy a decir que no, tío. No se escribe así esta peli, creo. Bueno, da igual. A ver, a ver. Desastre total, seguro. Guau, yo creo que este fue malísimo. Pues la mía era muy fácil, tío. Bambi. Esta es la de ahora, me imagino. Sí, sí, sí. ¡Olé! Qué guapo, eh. Pero también parece gallena, ¿no? Un perrito. Bambi feliz. Sí, un poco. Un perrito un poco. Bambi feliz. Es drowsy. ¡Oh! Qué bonito. Es horrible. Es horrible. Bambi. ¡Bambi! Es súper bonito. O sea, que me recuerda. Da un marsupilami mezclado con un perro. Eso podría ser. No, el perro es Bambi. A ver, no ha sido genética para ser Bambi. Es Bambi que le pegó mucho. Me dio un aire al nacer. En el agua residual. Y el vil. Esta era fácil, joder. Sí, sí. Me consta que yo pensaba que era una escopeta y estaba dudando, ¿eh? Hostia, no. Es una escopeta, ¿eh? Es una escopeta, ¿eh? Es un dibujo de Soler de la historia. Lo mejor es entrar por encima del cuerpo. Ahí pintado. Las rayas negras del trasgeting, ¿verdad? Buenísimo. Haz a la idea. La verdad es que fue mi mejor dibujo. O sea, es un manjito. El primer dibujo que me tocó fue buenísimo. Fue buenísimo. ¡Buenísimo, Fulgen! ¡Fuera! A mí no se me ocurrió. Yo no hice como el culo. Vale. Taba idea, tío. Yo lo hice fatal, ¿eh? Buenísimo. Eh, buenísimo, buenísimo. Sí, ya, buenísimo así. ¡Joder out! ¡En peli todo junto! Yo, es que quería poner Yumanji como en el centro, pero dije, si pongo eso en el tablero, se va a ver. ¿Qué pone ahí en medio, tío? Tengo que poner Jumanji, pero dices trampa ¡Pone Tula! ¡Bubo! ¡Ay, qué bueno! ¡Alijé! ¡Esto no llegó! ¡Ah, pues yo, mira qué hizo! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Mira qué puse yo! ¡No! ¡Guau! No puedo entender esa referencia, tío Está guapísimo, ¿eh? Yo pensé que era Georgie, tío No era la cantarilla Pero le ponen ahí como lluvia ¡Guau, tío! En serio que están guapísimos, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Buena cargada Pero mira qué hit más bueno No sabéis la escena, Camel La que le disparan y sale ¡Ah! Con H, con H ¡Mira, mira qué dibujo! ¡Mira, pocahontas! ¡Qué guapa! No, porque puse vayana, tío ¡Vayana! Pues fue lo que llegó, sí De repente llegó vayana ¡Es buenísimo! ¡Es mi puto ídolo, tío! ¡Es mi puto ídolo! ¡Es un machi! ¡Vayana, tío! ¡Es buenísimo, eh! ¡Es mi puto ídolo, tío! ¡Se entendieron las dos! ¡Estoy llorando, tío! ¡Ay! ¡Ay! Te dieron las dos perfectamente, tío ¡Ay, qué guay! Yo hoy voy por estímulos, tío ¡Ay! ¡Ay!